muy buenos días mis chicas y mis chicos cómo están feliz jueves 23 de noviembre hoy es día de acción de gracias y como pueden ver aquí miren tengo unas cositas que voy a estar necesitando para hacer para nuestra cena de acción de gracias ya unas cosas ya están pero nos hace falta cocinar el staffing y voy a hacer unos ejotes esos son de lata la verdad los compré así porque para más rápido y menos tiempo pero voy a hacer unos ejotes guisaditos como estilo texas roadhouse así los he probado ahí me gustan mucho así que ya vi una receta espero me quede esas son algunas de las cosas que tenemos aquí afuera tengo el tocino en el refri y otras cosas en el refri y por acá unas cositas que nos vamos a estar llevando para que no se me olviden y otras que tengo en el refrigerador así que vamos a comenzar con este día de acción de gracias que espero que todos tengan un muy bonito thanksgiving ok vamos a empezar con la cocinada miren ese fue el staffing que me encontré en walmart nunca lo he probado pero se ve bueno pues es pan este pan durito y hay que guisarlo entonces pues vamos a darle a ver cómo nos queda chicas de ser y aquí me va a estar ayudando bueno mis chicas pues ahora sí ya me voy a poner a hacer yo los ejotes miren voy a usar tocino y ahorita van a ver cómo lo voy a guisar de ser y ahorita ya va a empezar a picar lo del staffing que es la zanahoria el apio cebollita y también ya lo vamos a guisar pero miren voy a mostrarles este producto que me mandaron y lo voy a estar estrenando hoy vean es un cuchillo de la marca bueno aquí está la marca es cali miren esa es la marca este es el cuchillo y vean viene así en esta presentación muy bonita en su cajita vean así que miren lo vamos a estar probando el día de hoy para la cena de thanksgiving ahorita vamos a cortar el tocino y vamos a guardar esto miren este es como para para limpiar el el cuchillo vean y aquí este esta es la marca del cuchillito miren para quienes estén interesadas y anden buscando un cuchillo bueno ahí en cajita de descripción les dejo el link para que vayan a verlo ok así que vamos a trabajar miren aquí vamos a probar el cuchillo ya lo la ves ahí nos vemos vean está muy bueno corte la miren está buenísimo me gustó me gustó muchísimo bien voy a picar el tocino en pedazos chiquitos para ahorita guisarlo así que vean esto está muy bueno ahí en cajita de descripción mis chicas les dejo la información de este magnífico cuchillo que todas debemos tener en la cocina porque siempre andamos a veces batallando con cuchillos este que no tienen filo que no son muy buenos y este me gustó bastante así que chequen su página en amazon ahí les dejo toda la información chicas ok y vamos a continuar ahorita con lo de la cena con la cocinada con lo de la cocinada para la cena de thanksgiving así que por ahorita voy a hacer esto y ahorita les muestro qué más sigue mis chicas bye chicas miren mis chicas pues ya este guise el tocino con cebollita vean nada más que no les mostré cuando puse la cebollita pero ustedes saben verdad cómo se hace esto bueno pues ya que hice esto puse dos paquetitos de tocino ok y como una cebolla bien picadita ahora lo voy a poner aquí en mi cup pop vean y ya abrí las latitas de de ejotes y se los voy a agregar aquí bien voy a agregar ay disculpen a santeíto que anda gritando no sé cuántas hacer traje varias latitas pero vean voy a agregar una dos tres unas cinco latitas yo creo sí porque ya abrí cinco entre cuatro y cinco depende lo que ustedes vayan a hacer mis chicas pero vean y a esto ahorita le voy a agregar nada más que me gusta meter esto porque se pueden cortar miren lo tengo en bajito ok entonces ahorita aquí a esto le voy a agregar a espérenme poquito le voy a agregar un cartoncito de caldo de pollo chicken broth aquí se lo voy a agregar lo voy a batir nada más que con una mano es difícil mi chica si me quiero apurar porque este bueno ahí está miren ya lo abrí le vamos a agregar este cartoncito también le vamos a poner pimienta una cucharadita de azúcar morena brown sugar y le vamos a poner este mantequilla y aquí lo vamos a dejar a que se caliente por decirlo así porque cocinados todos los cejotes están blanditos el tocino es nada más para que le dé un toquecito mis chicas ok de sabor déjenme agregarle la mantequilla la pimienta y el brown sugar vean ya le puse la pimienta ya le puse la mantequilla media barrita de mantequilla vamos a ver así como quedan porque no son demasiados ejotes y vean también le puse el azúcar morena el brown sugar miren es esta brown sugar entonces pues esto ya así lo voy a dejar no le agregue sal porque el tocino tiene sal si veo que le hace falta pues al ratito le pongo pero ya aquí lo voy a dejar que se se derrita el la mantequilla que todo agarre saborcito unas dos horas en lo que andamos aquí terminando lo demás y terminando nuestra limpieza de la casa arreglándonos todo ya al ratito los voy a probar y ya me los llevo calientitos en una charola mis chicas y esto lo vamos a acompañar es uno de los acompañamientos que vamos a tener porque va a haber varios este varias cositas de estar preparando el stop y miren de ser y acá ya la bola cacerola por la misma como está grandecita aquí puso mantequilla por aquí tiene ya el apio ya lo pico apio zanahoria y cebolla esto es lo que le vamos a agregar al stopping y ahorita que se derrita la mantequilla lo vamos a guisar ahí a que se acitrone nada más no que se caramelicen bueno eso ya depende de cada quien como les guste pero no importa y ahorita les voy a mostrar el paso de cómo lo vamos a hacer mis chicas pero esto aquí lo voy a dejar así lo voy a tapar y vamos a ver en un rato ver cómo están aquí está de ser y poniendo ya las verduras aquí en el en este sartencito muy bien ok ahorita vamos a cocinar esto mis chicas vean una barrita y media de mantequilla pusimos y este vamos a esperar aquí a que se se empiece a hacer y luego se empiece a hacer se empiece a cocinar que quede así suavecito y luego vamos a ponerle las bolsitas de stopping ok ahorita les muestro miren mis chicas pues ya les pusimos aquí un poquito de sal y pimienta no sé si les dije que no les iba a poner pero si si le puse sal y pimienta y vean ya está soltando también su juguito las verduras bien rico ustedes las cocinan hasta donde ustedes quieran miren ya si ustedes las quieren cocinar un poquito más o menos eso ya depende de ustedes en qué punto las quieran pero yo creo que yo ya casi así las voy a dejar ahorita vamos a poner las bolsitas de del stopping en otro contenedor y vamos a agregar todo esto ahí y ya van a ver qué es el siguiente paso miren por acá mi esposo ya trajo lo que vamos a llevar para cenar allá nos vamos a juntar con jacqueline les voy a mostrar un poquito porque este no las quiero abrir queremos ver queremos ver dice de ser y se ven bien buenas vean huelen rico vean son unas costillitas en barbecue miren ahí se alcanzan a ver un poquito están bien calientitas ahorita no las acaban de hacer miren aquí tenemos dos charolas y vienen con sus respectivos arroz frijol y no sé qué otras cositas salsita y eso pero aquí las tenemos y vean lo que me trajo mi esposo hay unas rosas bien bonitas le dijo a santeíto y dáselas a tu mamá y me dijeron que cerrará los ojos y miren me sorprendió con estas rosas tan bonitas mi esposo que qué lindo thank you thank you thank you ahorita las voy a poner en un en un florerito pero bueno vamos a darle si no no vamos a acabar mis chicas ahorita vamos a poner esto en otro bowl ahorita les muestro miren aquí ya pusimos una bolsita nada más ahorita voy a agregar las verduritas aquí la vamos a revolver y yo creo que le vamos a estar poniendo otra bolsita compré cuatro porque no sé no sabía si iba a hacer falta y mejor que sobre y que no falte entonces ahí le voy a ir calculando más o menos a ver cuánto va saliendo pero ese es el siguiente paso mis chicas yo creo que ahorita ya este vamos a agregar eso o como ves las las cocinamos más o así porque esto va a ir al horno ok esto va a ir al horno entonces si la zanahoria está un poquito durita no importa porque la vamos a poner en el horno que ya mezclamos las dos bolsitas de pan y con todas las verduras ahorita para que esto esté bien como se dice moisture muy humedecido para que no esté seco exactamente para que no esté seco para que esté así mojadito el pan y todo eso miren le voy a agregar vamos a ver si con uno o con dos porque estamos haciendo bastantito mis chicas este este contenedor está grande y estamos haciendo bastantito entonces le voy a agregar este cartoncito también de chicken broth y vamos a ver para que no salga seco pues salga así rico este stuffing entonces le vamos a agregar bastantito de este de pollito caldito de pollo y lo vamos a revolver ok ven ahí está a ver déjenme dar unas unas batiditas todavía no se lo pongo todo ok espérenme un poquito miren ahora ya decir ella lo puso aquí en la charola lo está acomodando y después de esto le vamos a agregar otro poquito en el poll pusimos uno y medio como uno y medio cartoncitos de esto pero ahorita le voy a agregar un poquito más así encima le voy a agregar un poquito más encima el horno lo vamos a precalentar a 375 grados y esto va a estar en el horno por aproximadamente una hora una hora 15 ahí lo vamos a estar cuidando ok entonces lo vamos a acomodar y también le vamos a poner este un poquito de de mantequilla encima unos cuadritos de mantequilla ahorita van a ver ustedes cómo va a ir al horno ok pero le vamos a agregar un poquito más de de caldito de pollo sí para que no se no quede tan seco nada más un poquitito ni dos ni dos cartoncitos nos vamos a terminar miren casi casi usamos nada más como uno y medio en total uno y medio y este pues ya lo guardamos en el refrigerador para para cualquier otra ocasión que se necesite en estos días bueno pues así ahorita vamos a precalentar el horno y luego lo metemos un ratito miren ya está listo para meterse al horno aquí nada más le pusimos así una barrita de mantequilla encima para que quede para que se dore por encima y lo vamos a tapar con aluminio y ya lo vamos a meter al horno miren mis chicas ya casi nos vamos ok nada más les quiero mostrar aquí el el stuffing cómo quedó vean qué delicia y está calientito los cejotes ya los tengo también listos para llevármelos así que se los muestro ya que estemos por allá ahorita ya nada más vamos a subir las cosas al carro y ya nos vamos porque la verdad ni desayunamos bien por andar cocinando y pues ya tenemos un poquito de hambre así que vámonos mis chicos vámonos mis chicas ya nos vamos ahí van héctor y y desayunos se van a ir aparte porque traemos unas cosas acá atrás vean ahí están ahí están héctor y desayunos ahí van van juntos ya nos vamos mis chicos dicen que dicen dice que 40 minutos nos vamos a hacer de aquí a la casa de Jacqueline ya llevamos todo nada más mi esposo pasó aquí comprar unas cervezas y hielo y ya llevamos todo ok ya con mucha hambre y ganas de comer espero que cuando vean este vídeo mis chicas pues espero que hayan pasado una linda cena de acción de gracias y pues dar gracias verdad por todo lo que tenemos por la familia más que nada salud y pues sí dar gracias por todo lo bueno y también por lo malo gracias por todo miren aquí viene santiaguito viene let's go ay estos niños ahí viene santiaguito miren que viene vestido igual que su papá con su jersey de los Raiders el mismo número y todo y acá viene Vianey que andaba de vacaciones ¿verdad? te fuiste sabe cuántos días ¿verdad? con tu tía ¿qué traes en la boca? chicle bueno pues vámonos ni chicas miren vamos cómodos para que nos quepa bien la comida go 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 miren ya tenemos aquí el buffet aquí está el stuffing miren panecitos hawaiian acá tenemos aquí frijolitos arroz también y salsitas para las ribs acá también tenemos arroz aquí están los cejotes que hice vean acá María hizo elotitos y trajo el pan el cosla trajo el pavito el jamón mashed potatoes acá están las ribs y de Jacqueline tiene el horno en el horno el horno en el lomo el lomo en el horno no no el lomo en el horno miren que rico vean que rico ahorita les muestro el lomo ya que salga y acá están los postres miren cinnamon rolls los pies miren chocoplan falta Lorena falta que venga Lorena miren más green beans si ahora te voy allá está el lomo miren ahorita va a salir listo bl wet 1 0 0 3 3 4 4 ¿4 5 10 2 cuer